It's on and down ¿Qué tal amigos de Youtube? Soy Ticho y puedo salir de una emisión especial en un blog de la Copa Libertadores En este blog vamos a estar hablando del grupo número 2 Vamos a estar haciendo varios días seguidos de la Copa Libertadores Porque hay varias gente en este continente que la apasiona tanto como a mi Y a todos en el mundo del fútbol nos interesan estos partidos Entonces cabe destacar que los partidos son todos interesantes y todos vamos a querer verlos Pero después vamos a decir, no, este partido no lo veo porque no veo que sea bueno Entonces, nada, eso Vamos a estar diciendo el grupo número 2 que es Nacional de Uruguay, Palmeiras, Rosario Central, River de Uruguay, Universidad de Chile Yo lo que veo acá es que Nacional de Uruguay es un equipazo en sí Porque es un gran equipo También los de Palmeiras Después está River de Uruguay o Universidad de Chile Que yo veo más peculia que pase en la Universidad de Chile Porque es un gran equipo con un potencial muy bueno De tanto defensivamente y medio campestamente Yo creo que en este grupo Nacional de Uruguay va a estar tercero o segundo Primero va a estar Universidad de Chile, es lo que yo pienso Y Palmeiras puede llegar a ser un batacazo quedando puerto Yo creo que sea eso, pero no sé La verdad que pensar que Nacional de Uruguay es un gran equipo Y yo creo que le puede dar cabeza a cabeza a los uruguayos Entonces, a los uruguayos o a los chilenos Entonces yo creo que va a ser un partido muy peleado Los últimos tres partidos Que pueden llegar a pasar de que Nacional de Uruguay va a ser Nacional de Uruguay puede quedar de último, pase a primero Y después quede segundo Yo lo que veo es eso Bueno, muchas gracias a todos No olviden de comentar, de suscribirse, de darle like Y mañana vamos a tener otro club también de la Copa Libertador Del grupo número 3 Atención al grupo número 3 que va a ser muy bueno Así que esperen un día más, nada más Y van a tener el video acá en el canal Gracias a todos y nos vemos pronto Chau chau Chau